déjalo ahí y ya total que de todas maneras nos podemos ver bueno, vamos a iniciar pero que aparezca bueno, no sé si quieres así o no sé ¿compartir pantalla? no, más bien para que vea la presentación grande, ¿no? ponerle porque si no ahí vemos las diapositivas pon tu presentación ándale, ahí sí, Juan ok, entonces ya voy a empezar a compartir en el Facebook sí, muy bien ponla ya si quieres en grande, Juan ahí está en grande solo que no veo más que mi presentación entonces, bueno, ahí estoy un poquito medio a ciegas, pero cualquier cosa me van diciendo muy bien, pues vamos a iniciar pues muy buenas tardes a todos agradecemos enormemente su presencia en este taller de Naturalista esta es una actividad organizada por la Asociación Mexicana de Mastosología AC ha estado en este tiempo de competencia compartiendo algunas charlas y el día de hoy estamos muy contentos porque consideramos que la ciencia ciudadana es una estrategia muy importante para tener conocimiento biológico hacer inventarios compartir información y se está volviendo cada vez más una herramienta importantísima para el análisis de datos y tomas de decisiones en materia de conservación la Conavio a través de su plataforma naturalista se ha vuelto pues importante gestor para que estas actividades de ciencia ciudadana se puedan realizar y el día de hoy pues le hemos invitado a un miembro AMAC de muchos años muy querido el maestro en ciencias Juan Cruzado Cortés a que nos hable de esta plataforma la cual queremos compartir y creemos que es una herramienta importantísima para que los miembros de AMAC también participen en ella voy a presentar brevemente al maestro Juan Cruzado para darle voz a él y que nos cuente mucho más de naturalista Juan es biólogo egresado de la Guamistapalapa obtuvo por su licenciatura la medalla al mérito universitario un gran honor realizó la maestría en ciencias biológicas de biología ambiental en el instituto de ecología de la universidad nacional autónoma de México en la UNAM Juan ha realizado por cerca de 22 años trabajos de inventarios de fauna en casi todo el país se conoce casi todo el país Juan trabajando para diferentes organizaciones ANPs en ONGs en consultorías privadas trabajos para universidades entonces él ha participado prácticamente en todos los ámbitos para hacer inventarios biológicos desde hace varios años está trabajando con Conavio como curador y tutor de este programa de naturalista de esta plataforma y también ha participado en numerosas en cerca de 20 publicaciones científicas con varios de sus de sus hallazgos a la hora de hacer estos inventarios y su trabajo en naturalista ha sido muy muy amplio muy extenso él ha participado y sube de manera recurrente información a naturalista lo cual le ha logrado ser acreedor del premio nacional naturalista otorgado por la Conavio en el año 2015 17 y 19 ¿por qué? porque sube un numeroso registro de especies en todo el país y a donde se mueva entonces también ha participado es un excelente fotógrafo también ha participado en diferentes publicaciones con fotos en los libros de mamíferos del mundo así que ahí pueden encontrar algunas de sus fotos y bueno para nosotros como Asociación Mexicana de Mastosología hace es un honor invitar a Juan como ya les dije él es participante asiduo de los congresos de los concursos de fotografía y él es un interesado en promover la enorme biodiversidad que tenemos en México y particularmente mastosológica ¿no? entonces con esta presentación te vamos a dar ya las gracias y te damos la palabra Juan para que nos presentes este taller de natación naturalista enfocado mucho más a los mamíferos buenas tardes y te dejo hola gracias a todos por asistir bueno la plática va a quedar grabada me parece pero bueno los que están presentes pues les agradezco mucho espero que después de la plática muchos mastosólogos te animen a participar con sus observaciones hay muchas especies que no tienen fotografía que no se conocen en fotografía para México sobre todo de roedores de musarañas entonces esperemos que se animen a participar con las especies raras que tienen ahí guardadas en sus discos duros bueno empecemos a lo mejor varios ya lo la conocen la plataforma de naturalista ¿qué es naturalista? bueno naturalista es una plataforma donde se puede aprender sobre plantas y animales no nada más de México sino de todo el mundo uno registra sus observaciones y las comparte puede ser desde hongos desde plantas animales si alguno conoce tiene microscopio por ejemplo y conoce lo que está fotografiando se puede compartir toda esa información de biodiversidad si uno como experto puede apoyar a las demás personas si por ejemplo a mí me gustan mucho los ratones y los murciélagos entonces trato de apoyar en identificar ratones y murciélagos hasta donde se puede hay muchas ocasiones que es imposible algunos grupos identificarlos pero los que se pueden a lo mejor a familias es relativamente fácil género quizá también apoyarla apoyar a todas las personas sobre todo muchas personas que participan son amas de casa son trabajadores son estudiantes de ciencias sociales humanidades ingenierías de otras ramas pero están interesados en saber qué es lo que tienen en su patio y bueno también uno puede subir sus fotografías yo he subido fotografías de moscas y me las identifican de personas especialistas de Italia escarabajos de Alemania por ejemplo gente de Alemania me identifica de Nueva Zelanda hay muchas personas en todo el mundo compartiendo su conocimiento y esto ha llevado a conocer a muchas otras personas no nada más aquí en México sino en el mundo ha hecho muy buenas amistades con varias personas pero bueno naturalista son muchas cosas básicamente la primera de ellas puede ser guías de campo antes por ejemplo nosotros teníamos nuestras guías de campo que eran libros más o menos grandes a veces regionales a veces nacionales pero la mayoría de las veces pesados y un poco prácticos de llevar a campo naturalista tiene la ventaja de que uno puede crear sus propias guías de campo ya sea regional estatal por grupos entonces yo puedo crear mi guía de campo por ejemplo de murciélagos de Yucatán y salgo a arredear y entonces bueno ya tengo una referencia de qué especies puedo tener por ejemplo si soy aficionado a las mariposas puedo salir a buscar mariposas de la Huasteca Potosina por ejemplo y no necesito conocerlas puedo verlas fotografiarlas y ya con mi guía ya sea en el celular o PDF los de la vieja guardia que aún tenemos que ver en el papel pues bueno nosotros mismos podemos crear nuestras guías y es tan diversa como si puede ser en un área natural protegida en un pueblo mágico en un estado algún grupo por ejemplo libélulas de orquídeas de por ejemplo del cielo de la reserva de la biosfera el cielo o aves de tonora por ejemplo entonces uno puede variar y la cantidad de guías que uno puede crear es mucho más fácil y más práctico el crearlas y el transportarlas que bueno muchas que ni siquiera existen otro uso que se le puede dar es que también es una enciclopedia y junto bueno naturalista también está ligado a enciclovida uno puede buscar información de las especies se va uno a las especies y le aparece la información sobre el sobre la especie épocas reproductivas fotografías si está en peligro mapas de distribución entonces uno puede digamos buscar esa información ahorita la mayoría de los de las especies con picha son básicamente vertebrados pero bueno se planea de que más adelante plantas y varios invertebrados también lleguen a tener algunas fichas es para invertebrados son miles cientos de miles de especies es un poquito complicado pero para vertebrados es algo relativamente posible entonces uno puede buscar esa información de las especies ya sea en naturalista o en ciclovida que es la misma que también es de conavio y están más o menos ligadas otra puede ser afición educativa muchos conocen sobre todo los observadores de aves que son personas que van a diferentes lugares y están palomeando viendo hay una película que se llama el gran año de Bigger si no lo han visto se los recomiendo que vean se trata básicamente de cómo los observadores de aves van haciendo una competencia tratando de ver quién ve más especies en Estados Unidos en un año y bueno básicamente así hacen un poquito los observadores de aves van viendo qué especies tengo que me falta y lo que es el aviturismo deja una derrama muy importante en las localidades en las zonas donde hay donde hay aves recientemente aquí en México hace unos 3 4 años algunas personas me contactaron y están como que queriendo iniciar lo que es observación de mamíferos uno puede decir pues bueno qué voy a buscar o qué hay aquí en México México es uno de los países con más especies de mamíferos y no hay operadores en todo el país para ver mamíferos también muchas de las especies son pequeñas ratones murciélagos que no son tan fáciles de ver pero bueno existe un potencial todavía apenas por abrir otra de las funciones es que también es una red social uno puede conocer personas con los mismos intereses en diferentes partes no nada más en mi municipio sino en mi estado o en otras partes del mundo como les decía he hecho muchas buenas amistades con gente de Michoacán con gente de Sinaloa de Nuevo León de California de Texas entonces bueno gente de Argentina inclusive gente de Costa Rica muchas personas a través de esto nos hemos conocido y hemos hecho amistades muy buenas y bueno alianzas también también puede ser hay por ejemplo algunas personas que han venido aquí a la casa buscando insectos chicharritas por ejemplo y bueno otro tipo arañas entonces bueno se están haciendo esas alianzas también es una mapoteca en el sentido de que todas las los mapas de Conavio la mapoteca de Conavio es una cosa preciosa tiene mapas de tipos de vegetación mapas de uso de suelo de distribución de especies de casi cualquier cosa que tiene que ver con la biodiversidad lo tiene Conavio y la mayoría de esos mapas están incluidos en la plataforma bueno sobre todo mapas de distribución de registros por ejemplo también entonces es una herramienta muy muy importante que puede utilizarse y bueno eso todo junto pues bueno es una herramienta para alguien que trabaja en toma de decisiones o en inventarios biológicos o tiene un área natural protegida que trabaja que quieren hacer cosas es una herramienta muy útil para todo esto y no es tan sencillo bueno básicamente solo se necesita una cámara y una computadora con internet actualmente bueno ya la mayoría de teléfonos o casi todos los teléfonos celulares tienen cámara y ya existe una aplicación desarrollada para ambos sistemas operativos entonces uno puede ligar sus cuentas ya sea con facebook con peter google y es muy fácil ya con el teléfono celular toma una foto en caso de segundos ya está contribuyendo con sus registros bueno naturalista es una adaptación de iNaturalist que surgió en california en la academia bueno unos estudiantes de california de posgrado desarrollaron esta aplicación la apoyó la academia de ciencias de california y hay muchas instituciones que están apoyando sobre todo por ejemplo cuando alguna especie está en alguna categoría de riesgo como cites o el libro rojo los nombres también itis participa en el caso de las plantas perdón perdón por interrumpir pero tu presentación nosotros la vemos no las diapositivas sino el preview podrías ponerle ahí ándale ahora sí es que como no no se ve como presentación completa sino se ven conforme avances al menos ve moviendo las diapositivas por favor ah ok ya porque no no sé si le picaste abajo la presentación de pantalla sí 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 ahí a ver y a ver ahí cambié ya cambié de diapositiva se ve todo el digamos que powerpoint pero por lo menos ya se ve de lo que estás hablando perdón bueno sí está bien lo voy a dejar así para que sea más fácil porque es que no tengo como que mucha idea de lo que se está viendo ahí ya se ve el mapa completo del sí ok bueno naturalista a nivel mundial bueno hay naturalista a nivel mundial hasta el día de antier 18 de agosto de 2020 tiene 47 millones de observaciones poco más de 47 millones es una cantidad de datos increíbles si ven los puntos de registro están prácticamente en todo el todo el planeta salvo algunos registros en el Sahara algunas zonas inaccesibles Europa en Siberia por ejemplo Europa central que bueno no hay tanto este tipo de registros pero bueno se han registrado a nivel mundial hasta la fecha casi 300 mil especies 291 mil 757 de plantas y animales hongos bacterias y demás es una cantidad impresionante en 7 8 años que lleva la plataforma en México bueno ahí la llevamos vamos a en tercer lugar me parece de observaciones especies algo así hasta el día de antier también son 2 millones de 256 mil observaciones de 35 mil especies es una cantidad impresionante que es el 4 casi 5 por ciento de las observaciones a nivel mundial pero un 12 por ciento pues aquí decir que estamos un poco arriba del promedio de lo que se esperaría encontrar y aproximadamente hay 51 mil observadores que tienen algún alguna observación aquí en México 51 mil yo sé a lo mejor muchas de las personas que no participan en naturalista uno de quizá una de una de las debilidades es que hay muchos errores en la identificación y sí es verdad eso afecta quizá un poco la confiabilidad de los datos pero bueno de lo que se trata es que se sumen el mayor número de especialistas afortunadamente en el mundo hay muchas personas de las consideradas vacas sagradas en diferentes ámbitos están participando muy activamente en la plataforma desafortunadamente aquí en México no hay todavía la participación de los investigadores hay pocos investigadores que estén participando activamente en relación con otros países del mundo si hace falta el apoyo para elevar esto la calidad la calidad de las identificaciones ahí por ejemplo hay una identificación ahorita la vamos a ver que dice bueno es un lo tienen como apodemos silbático es una especie que no está en México revisando la observación es un Peromiscus melanotis está en las partes altas de las montañas del Valle de México y del centro de México y otra observación no se alcanza a ver la foto del animal pero bueno lo ponen como Artiveus lituratus que es un murciélago gigante en realidad es un Dermanura feotis que es un murciélago pigmeo entonces para confundir un murciélago gigante con un murciélago pigmeo pues bueno es gente que no es especialista que está digamos tratando de ser pero hay una herramienta de autoidentificación que digamos que como son semejantes hay un poco de error en eso entonces de lo que se trata es digamos que entrenar esa herramienta de autoidentificación de inteligencia artificial para que tenga unas mejores hay especies yo sé que es imposible identificarlas ya sea inclusive para expertos teniendo la fotografía es imposible identificarlas pero bueno para que no haya estos errores digo no haya podemos silbáticos en México entonces bueno es un error que puede remediarse ¿no? les voy a pasar unos casos de la potencialidad que tiene Naturalista por ejemplo según bueno este es un vacío que existe es una especie de murciélago la Cionicteris notivagan si vemos los registros en Gbif hay una enorme cantidad en casi todo Estados Unidos es el murciélago plateado en México solo hay dos registros los dos en Tamaulipas entonces hay un enorme vacío en toda esa zona norte del país digo probablemente también por la inseguridad que nos azota en esa zona norte del país pero digo si ven los puntos de distribución las especies no se distribuyen de esta manera está una distribución continua y llega a una frontera política y desaparece pues básicamente lo que nos está haciendo falta es observadores observadores que hagan este tipo de registros voy a poner un ejemplo de aves es otra red de ciencia ciudadana que es en México saber aves con otra especie de ave las aves son una especie son grupos muy bien estudiados muy bien conocidos pero por ejemplo ven es un cascanueces en ucifera colombiana ven toda la distribución en toda la costa oeste perfectamente bien conocido llega a México y en México solo tenemos dos registros uno en Nuevo León y otro en San Pedro Mártir entonces ¿qué es lo que está pasando? básicamente están haciendo falta ojos ahí en Estados Unidos tienen una amplia tradición en cuanto a observación de aves en cuanto a observación de naturaleza observan aves libélulas abejorros alacranes entonces es una cantidad impresionante lo que nos llevan ellos en cuanto a la apreciación de la naturaleza pero bueno para que se den una idea del potencial que puede tener naturalista vemos que es una herramienta muy útil para ampliar la recuperación de datos estos son los registros la fuente es enciclovida de jaguar en el país vemos que en colecciones nacionales desde 1900 hasta 2020 se tienen 238 registros en colecciones nacionales registradas a este bueno según enciclovida según con nadie en naturalista hay 1868 registros en 20 años entre más o menos 2000 bueno 737 entre 2000 y 2020 es una cantidad enorme enorme de registros bueno muchos de ellos son de monitoreos que se están realizando en áreas naturales protegidas o algunas otras personas que se encuentran en una huella o ven fotógrafos de naturaleza entonces la cantidad de información es enorme comparado con lo que se puede tener de colecciones no estoy diciendo que se vaya a reemplazar las colecciones las colecciones son irreemplazables lo que lo que digo es que se puede generar mucho más información de lo que se está haciendo actualmente otro caso es una especie muy común de la zorrita gris también vemos que en colecciones científicas hay 1155 aquí está agarrando un poco de Estados Unidos pero bueno según la GBI 1155 registros en colecciones científicas de ciencia ciudadana naturalista hay naturalista hay 9,321 casi 10 veces más bueno menos 9,8 veces más de lo que se está generando entonces la cantidad de información que se puede generar de muchas especies pues bueno es muy importante aquí tenemos otro caso de especies que se consideraban posiblemente extintas que tienen registro naturalista uno de los de ellos bueno es Dipogomis gravipes la rata canguro de San Quintín que durante mucho tiempo no se registraba tenía no recuerdo cuántos años pero estaba muy cerca ya de considerarse extinta en algunos sitios estaba como extinta todas estas en algunos sitios se consideraban como extintos y bueno tiene registros naturalista en muchas de las colecciones nacionales estas especies no aparecen otro de ellos es Peromiscus Madrensis el ratón de las Islas Marías el último registro que se tiene es del 1978 cuando Wilson estuvo visitando las Islas Marías y no se volvió a ver y hasta la fecha no se tiene registro más que un registro naturalista del 2009 el mismo caso del conejo de Omiltemi Silvilagos Insonus también es una especie que tenía mucho de no verse de no registrarse y apareció relativamente lejos de donde estaba en el año 2009 otra especie también es el murciélago de cabeza plana Mientis Planiceps que bueno este fue encontrado por el doctor Rodrigo Medellín y Joaquín Arroyo Cabrales y su grupo de trabajo pero también tiene registro naturalista bueno el registro naturalista es posterior al hallazgo que hicieron ellos pero bueno muchas de las especies no estaría seguro solo los que colectó Joaquín Arroyo Cabrales pero fuera de eso no creo que hay en colecciones nacionales pero si tiene registro en naturalista algunos registros notables si bien no son especies extintas pero son registros notables es por ejemplo el Tlacuachi Cuatrojillos que fue un registro en Nuevo León que se dio el primer registro para el estado está naturalista Loncorrinaurita también es el primer registro para Yucatán hay una ardilla Amospermophilus Jarrice ardilla de tierra que se registró recientemente en Chihuahua el año pasado el de Yucatán es de este año Amospermophilus se registró el año pasado en Chihuahua es una extensión importante de su distribución hubo un caso también de Santurio Cenex registrado en la Ciudad de México bueno este ejemplar está depositado en la Guamistapalapa y los casos también no son primeros registros pero tenía mucho que no se registraba el jaguar en la zona de Chihuahua también este durante se tiene algún programa de monitoreo y está apareciendo apareció algunos registros por parte de Alejandro Gómez Nisino el director de madera de la zona de madera entonces está apareciendo con registros importantes y el castor en el sur de Nuevo León que también amplía bastante su área de distribución conocida y bueno no se esperaba que estuviera porque si está un poco un poco lejos y bueno también podemos encontrar algunas cosas interesantes como animales albinos y leucísticos es el caso por ejemplo de un tejón en Quintanarrón Coatí una liebre en Zacatecas Depus californicus el pecarí en la zona de Chipín que en Monterrey el pecarí de Collar un zorrillo mefitis mefitis en Reynosa Tamaulipas y un ardillón en Michoacán o Tospermophilus variegatus son especies bueno son algunas o la mayoría son especies comunes pero no son tan comunes ver este tipo de casos y todos estos aparecen naturalistas y bueno algunos de los mastosólogos que están participando activa algunos esporádicamente pero bueno tienen una participación el Marcelo Aranda que es de los principales creo que es el mayor identificador aquí en México Rodrigo Medellín participa poco pero las especies que sube son especies muy interesantes sobre todo de murciélagos no nada más de México sino del mundo Jesús Fernández de Chihuahua también tiene su cuenta naturalista participa también allá en lo que es la zona de Chihuahua David Valenzuela recientemente se está integrando con registros muy interesantes de murciélagos sobre todo ratones que no habían registros en naturalista él está participando con esos registros la doctora Cristina Marzini que también recientemente ya se ha estado activando un poquito más sobre todo con los murciélagos Horacio Bárcenas de la Facultad de Ciencias también es una de los ácidos con más observaciones y más mayor número de especies el doctor Arnulfo Moreno en Tamaulipas también unas fotos increíbles que tiene que sube y también está participando sobre todo con los murciélagos Alejandro Gómez Nicino les había comentado de Campo Verde y Tituaca él está haciendo un monitoreo muy importante en toda esa zona de Chihuahua y tiene unos registros por ejemplo de Jaguar de Ocelote de Nutria sobre todo Oso Negro cientos de registros de Oso Negro y bueno hay un proyecto naturalista que es Mamíferos de México los invito a que lo vayan y conozcan existen casi 60 mil observaciones de 60 mil registros de mamíferos en México hay más son cerca de 500 especies las que hay pero bueno muchas son especies de zoológico entonces bueno con tan excluyendo esas hay cerca de 376 especies nativas de mamíferos creo que hay un poquito más necesito hacer bien el cálculo ahorita pero bueno tenemos representados algunos nos hacen falta muchos sobre todo ratones y musarañas algunos murciélagos porque son animales muy complicados muy difíciles de ver pero en general creo que está bien representado el número de especies de murciélagos hay 10 mil personas que han participado y más de 3 mil identificadores sobre todo destacan algunos como max allen de la universidad de linoise jane mitnes de yale arturo hernández de linecol jaco ferd de alemania del max plan del instituto de ornitología max plan christine has de es ella se dedica más como a cuestiones de de rastreo ahí en eeuu pero apoya bastante aquí junto con marcelo aranda todo lo que son huellas y rastros y russell puff este que que está trabajando con con ratones entonces bueno también ellos nos están apoyando en la identificación aquí en naturalista se han registrado muchas especies nuevas que no se conocían mediante esta plataforma hay bueno estas son solo algunos ejemplos de los que de los que conozco una pingüícola en la zona de jiritla un mil pies fluorescente bueno que brilla con la luz ultravioleta en san luis potosí unos ácaros en islas marías es una familia inclusive la familia es recientemente descrita todo se conocía para brasil y para nueva zelanda me parece no australia brasil australia entonces está apareciendo aquí en méxico también en las islas marías una alacrán también de allá de san luis potosí una polilla de la huasteca potosina también y este es una especie de escorpión le llaman un lagarto hernótus de las cano ese ejemplar que ven es el holotipo el holotipo es el ejemplar sobre el cual se hace la descripción bueno el holotipo aparece naturalista el ejemplar está descrito y colectado y en una colección científica pero ese que está ahí es el holotipo y bueno muchas en el caso también se puede es como que una ventana abierta en este caso por ejemplo en mi caso muchas de las fotografías me las han solicitado para libros en este caso Ardillas del Mundo pero también para el Handbook of the Mammals of the World Mamíferos de México de Gerardo Ceballos tiene muchísimas de las fotografías de naturalista guías de campo de artículos científicos de divulgación entonces muchas de las fotografías del material que puede para conocerse sobre todo los mamíferos están en esta plataforma de naturalista y bueno este eso es digamos la presentación quiero hacer un no sé si antes de 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 continuar con el ejercicio alguien alguna pregunta alguna duda que tenga y pasamos a hacer ejercicios hola Juan mira aquí ahí en en el facebook nos han preguntado por ejemplo que se necesita para ser un curador de naturalista bueno si para ser un curador básicamente se necesita demostrar que tengan los conocimientos de la de la de algún grupo este por ejemplo si yo sé de carnívoros por ejemplo este bueno primero participar se le puede escribir a la gente a los administradores de aquí del de Conavio uno proponiéndose como como curador para bueno ya ya este demostrando a lo mejor digo hay hay personas este Marcelo Aranda es curador y todos conocen la trayectoria de Marcelo Aranda no tiene que demostrar nada pero por ejemplo si alguien puede este tiene algún conocimiento por ejemplo en chinches y no hay nadie que trabaje con chinches bueno puede proponerse como curador le escribe a la gente de Conavio y estar participando constantemente ayudando en las identificaciones sobre todo esto también participar e identificar mucho hay otro comentario más que pregunta es de Noé Pacheco perdón el anterior fue de Ernesto Pérez Montes la pregunta de qué hacer para ser curador disculpa no dije el siguiente comentario de Noé Pacheco que te pregunte Juan dice puedes comentar que cuando suban las fotos de huellas es recomendable poner una escala una regla una cinta métrica y que esto también aplica para cráneos de mamíferos que se recomienda poner una escala para cuando suban la foto bueno sí sí es recomendable hay muchas de las observaciones sobre todo de huellas uy Marcelo cómo hace cómo hace corajes porque sí muchas no tienen referencia entonces es imposible eso bueno sí lo voy a mencionar un poquito más adelante entre mejor evidencia tenga uno por ejemplo si uno tiene una fotografía de un ratón una fotografía es imposible en muchos de los casos identificar una especie pero si uno incluye las medidas somáticas se elevan mucho las posibilidades si uno sube la medida del antebrazo de un murciélago por ejemplo es mucho más fácil que se puede identificar si uno sube una escala con el cráneo es más fácil una escala con las huellas entonces todo eso puede ayudar a mejorar la calidad de la observación pues bueno hasta ahí otra otra pregunta es de Ernesto Pérez Montes también vuelve a preguntar si las fotos se pueden usar para infografías y carteles se necesita consultar al propietario pero yo creo que si lo autoriza no creo que haya ningún problema pero si las observaciones son propiedad de las fotos y demás de las personas que lo suben entonces se tiene que pedir permiso al observador si él lo acepta no hay ningún problema otra pregunta relacionada con los curadores es de Lilith Segmed nos pregunta ¿cómo hacer que un curador revise tus observaciones? se puede hacer se puede etiquetar se pone arroba y el nombre de la persona hasta abajo de la página principal de Naturalista no sé si están viendo mi pantalla este no por el momento no se ve tu pantalla se ve una franja blanca puedes darle clic a compartir tu pantalla otra vez porque se dejó de compartir a ver es que no sé arriba en compartir pantalla sí ahí estás viendo ahí estoy viendo unos íconos de Firefox y de y de no pero no ves mi navegador no ves la página que tengo en Naturalista no no sé si tengas otro navegador mientras mientras avances esto te puedo hacer otra pregunta y así otra pregunta de Víctor Rodríguez era ¿se puede dar de alta un perfil de Naturalista para una empresa? sí pero este de preferencia que sean las personas que que sea personal pero sí se puede también no sé por ejemplo alguna empresa de Tours si tiene dos tres personas que lo suban todos juntos si se puede ahí hay algunas páginas de de algunas de alguna por ejemplo reserva se puede sin problemas se da de alta nada más como el nombre que uno quiera y ya no hay problema sí y ya podemos ver tu pantalla este Juan ahí está mi página de inicio sí ok bueno aquí regresando a lo de los tutores a lo de los curadores hasta abajo este vienen cuáles son los curadores activos de Naturalista entonces bueno es una lista muy muy larga hay especialistas en libélulas en salvias en arañas en alacranes en aves todo tipo entonces uno puede buscar ahí los 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 curadores perdón pero por ejemplo si uno quiere saber quién es el el especialista en un grupo por ejemplo podemos buscar aquí un anfibios por ejemplo vemos esta observación buscamos hasta abajo y aquí vienen los principales identificadores y aquí aparecen por ejemplo Quatzin es curador entonces le pueden preguntar a él oye le pongo arroba y el nombre del curador de la persona entonces ya uno se puede dar cuenta quiénes son los principales las personas que más conocen se esperaría que más conocen este grupo aquí en esta parte dicen identificadores principales entonces así es como como se puede hacer este bueno voy a hacer unos ejercicios más o menos rápido para para ir viendo empezamos a este bueno si no tienen cuenta se van aquí a la a la hoy voy a cerrar sesión hay una parte que dice regístrate aquí arriba en esta parte también dice regístrate y nos vamos hasta abajo y dice únete hoy entonces es tan fácil como darle aquí regístrate bueno aquí ya lo tengo yo configurado para entrar pero aquí en esta parte se crear una cuenta dejo mi correo electrónico y automáticamente bueno empieza la la parte nada más doy un nombre de usuario y ya con el correo electrónico se da de alta es bien fácil ya nada más hay que estar de acuerdo con con estos términos decirle no soy un robot pero bueno es se crea una cuenta relativamente fácil puede uno ligarla con las redes sociales yo en este caso bueno aquí la tengo tengo mi usuario y mi contraseña pero también puedo entrar con facebook por ejemplo entonces bueno entraré con facebook para que vean que es relativamente fácil y me da esta pantalla de bienvenida esta es el el tablero que se llama está dividido en lo que es el inicio es como una especie de facebook aquí aparecen todas las actualizaciones uno puede empezar a seguir gente ahorita vemos eso y todas las la gente que uno esté siguiendo aparecen como les digo es como una especie de facebook esta en la parte que dice tu contenido es digamos la página de uno aquí solo aparecen las lo que uno está subiendo mis observaciones por ejemplo aquí esta persona este es un curador de cicadélidos me está pidiendo que si le bueno me está me está diciendo que probablemente es una especie no descrita está en Mazatlán aquí también este mismo me está diciendo que si le puedo colectar algunos ejemplares bueno yo sé que es curador y yo sé que es una persona que está interesada en la fauna de aquí de México y bueno esto es gente que uno está siguiendo aquí les van a aparecer las notificaciones yo me puedo suscribir por ejemplo me interesan observaciones de mamíferos del mundo si ven en esta parte aquí cualquier observación de mamíferos del mundo este perdón de México que aparezca me van a aparecer en esta en mi tablero y bueno recientemente me aficioné a las libélulas también cualquier observación de libélulas en México me van a aparecer pero por ejemplo uno puede subir solo de murciélagos si me interesan murciélagos bueno en lugar de mamíferos le doy murciélagos por ejemplo aquí suscripciones aquí puedo editar mis suscripciones y bueno aquí lo puedo modificar resulta que bueno son libélulas te voy a cambiar a murciélagos y le digo actualiza mi suscripción entonces cualquier observación de murciélago que aparezca en México me va a aparecer aquí entonces ya no tengo que yo estar buscando en todo a ver en qué parte de todas las observaciones están no me van a aparecer aquí y bueno esta es como de discusión en tiempo real es más un poquito como Twitter no necesita uno estar siguiendo a las personas aquí cualquier persona que comente sobre todo este comentarios que comente algo va a aparecer aquí este es por ejemplo de plantas de hongos cualquier cosa pero alguien hay veces que se arman discusiones interesantes proponiendo alguna especie o reputándola todo esto aparece aquí esta es la parte de inicio esta es la parte de perfil bueno uno empieza a configurar su cuenta en esta parte configuración de la cuenta ahorita nos regresamos se pone el nombre del usuario su correo el nombre en este caso bueno ya de más configuraciones en esta parte de aquí al lado derecho uno puede ligar a sus redes sociales y por ejemplo bueno yo estoy ligado a Facebook a SoundCloud y nada más pero bueno puede ligarse a otras redes sociales y puede acceder a través de sus redes sociales uno puede este jalar sus observaciones inclusive si yo subo mucho a Facebook puedo no necesito subir mi observación puedo jalar mis observaciones desde Facebook aquí se pone algo de de ustedes yo lo pongo en español y en inglés porque hay muchas personas que me siguen de Estados Unidos y bueno me interesa crear esos esos contactos todos estos configuraciones se los recomiendo que lo dejen todo por default así como como lo están haciendo así como aparece ah bueno a menos de que no quiera recibir correos y demás bueno aquí todo eso lo tienen que leer este pero bueno en cuanto a configuración taxonómica les recomiendo seleccionen este para que automáticamente cuando existe un cambio de grupo se haga todo automáticamente no necesita ya por ejemplo si tengo pero Teronotus Parnelli y luego cambia Teronotus Mesoamericanus cuando es el cambio se va a hacer todo el cambio automático pero si no lo tengo que hacer manual entonces ya con esto ya no me preocupo por hacer los cambios manuales ya todo es automático como les digo les recomiendo que lo dejen ya después conforme van conociendo todas estas opciones lo pueden ir modificando pero por ejemplo para los proyectos es recomendable que cualquiera puede subirlos a menos de que no sé por ejemplo yo estoy trabajando con especies en riesgo y los curadores de esos proyectos pueden ver entonces aquí si le digo que ninguno ninguna persona puede ver mis observaciones de especies en riesgo entonces en ese caso sí pero si uno solo es aficionado o está haciendo otras cosas bueno o solo de los proyectos a los que uno se une ahorita lo vamos un poquito más adelante en cuanto a las licencias hay tres tipos de licencia la de la observación la de la foto y cuando hay sonido también de sonido esto es quien hace la observación es dueño de la licencia de la observación y también de la foto no nada más de la foto entonces si yo tengo el registro de por ejemplo de este Loncorina ahorita en Yucatán y tengo tengo la foto bueno la foto es es este tengo yo el derecho de la licencia pero también del registro entonces no puede venir otra persona y decir voy a publicar este nuevo registro de Loncorina ahorita que está en naturalista porque está en naturalista y es no es el registro pertenece a la persona no a entonces para esto son las licencias y bueno hay muchas versiones de diferentes países de Italia Nueva Zelanda Canadá Argentina Colombia aquí les recomiendo que pongan naturalista que es la de México y bueno le damos guardar ya aparece configurado y les va a aparecer esto es como su página de ustedes aquí aparece una foto bueno pueden cargar una foto regreso aquí a configuración de la cuenta aquí cambiar el ícono uno puede seleccionar tu foto en donde se vea mejor y ya le da a guardar entonces esa foto es la que va a aparecer aquí en su página aquí aparece lo que describieron de ustedes mismos uno puede estar siguiendo a varias personas por ejemplo Leo Campos de Puerto Vallarta lo estoy siguiendo Alansab de aquí de Yucatán entonces yo puedo seguir personas de cualquier parte de México estos son los grupos favoritos también me gustan los murciélagos los ratones roedores en general y aquí uno viene aparecen todo lo que son sus registros a lo largo del tiempo entonces aquí yo puedo ir viendo mis observaciones tengo 21 mil observaciones aproximadamente 4 mil 600 especies y 14 mil observaciones por ejemplo nos vamos a especies entonces aquí para mí para mí fue un algo muy muy importante porque yo tenía fotos de muchos animales pero estaban regados por ahí no soy tan bien organizado en ese aspecto y entonces luego me me decían pásame una foto de este de este ratón y para encontrar no a ver en qué carpet tengo cientos de miles de fotografías entonces para encontrar la foto era una pesadilla porque tenías que buscar bueno naturalista te organiza ya tus tus registros tus fotos inclusive por grupos taxonómicos por ejemplo aquí aparece los anfibios estas son todas las especies de anfibios que tengo registrados pero bueno nos vamos a los mamíferos tengo 246 especies de mamíferos en naturalista y aquí aquí van apareciendo se pueden subir como les decía este cráneos animales muertos atropellados en este caso excretas huellas una pata de conejo que se y bueno aquí van apareciendo ordenados todas las especies entonces para mí es una maravilla porque ya es relativamente más fácil buscarlos y encontrarlos todos mis registros estas mandigueras de tusas y se pueden hacer búsquedas no también pero bueno esa es la parte estas son las observaciones aparece también los lugares donde uno tiene registros y ven aquí bueno este es mi mapa de observaciones ahorita estoy principalmente en la península de Yucatán que es donde estoy residiendo pero pues uno puede ir viendo donde tiene registros bueno y estos son mis registros que son buena parte del país y es más fácil llevar un control de las zonas los registros y todo que uno va teniendo bueno esa es la parte del perfil hay otra zona que es calendario uno puede también ir llevando un control de sus registros por año por ejemplo bueno puedo ver que hasta el 30 de marzo era yo muy activo y a partir de abril que empezó la pandemia pues prácticamente no tengo nada uno que otro registro nada más pero bueno me voy al al 30 de marzo digo a ver que no recuerdo que tengo 30 de marzo y uno puede ir viendo por fechas tus registros o está un poquito lento en mi internet pero bueno ahí le va diciendo bueno en ese día estuviste en solidaridad en Quintana Roo tiene 51 grupos aquí están los grupos que viste que viste perdón todas las observaciones tengo 7 los ornitólogos les llaman los pajareros les llaman lifers 7 especies nuevas que registré en esta zona entonces bueno regreso a mi calendario entonces bueno uno puede llevar por año esto fue lo que vi en 2020 pero también lo que vi en 2009 realmente no estuve tan activo el 2019 fue un año muy difícil para mí pero bueno ahí estuve más o menos participando otra de las cosas son las especies los favoritos esto yo lo puedo dejar por ejemplo para algunos casos interesantes este zorrillo que les que les pasé de zorrillo leucístico no sé si sea leucístico albino pero bueno este zorrillo para no estar buscando entre tantos y tantos y tantos registros lo pongo aquí en favoritos y me aparece rápido entonces algunos registros por ejemplo muy importantes este el registro de David Valenzuela de Enquist 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 Me parece interesante entonces para no estarlo buscando aquí lo tengo no tengo este muy a la mano entonces bueno para eso parece esto esta es una especie no descrita que encontré no recuerdo dónde en Zacatecas entonces bueno ahí me dice el yo propongo una especie pero me dice el especialista no no es no es esa especie es una especie no descrita todavía entonces bueno regresamos al tablero hay una especie de diario de campo casi nadie lo usa pero bueno uno puede subir aquí algunas notas algunos este lo que no se ve detrás de todos esos este el trabajo de campo por ejemplo es una breve descripción cuando estuve en Islas Marías lo que lo que hice lo que estuve haciendo y bueno también el trabajo que estuve haciendo en Canos en Chihuahua en el altiplano Potosino Bosque de Chapultepec es una especie de diario de campo no muchos dolen pero a quienes de vez en cuando por ahí le le interesan pues bueno lo lo tiene y bueno esa es la parte del tablero ahora vámonos más o menos este rápido como ahora sí lo más importante ya conocemos un poquito la estructura de lo que es naturalista cómo subimos observaciones pues bueno hay varias varias opciones nos vamos aquí dice cargar esa es una opción entonces le damos y nos va a aparecer esta 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 página la otra opción es aquí en tus ah no es cierto no observaciones observaciones cargar también dice o aquí añade observaciones entonces bueno vamos a hacer unos unos ejercicios rápidos le damos en esta parte hay una que dice más opciones de importación por ejemplo yo puedo subir mis fotos de Facebook o el antiguo registro le recomiendo que usen la nueva porque es un poquito más complicada las otras si se puede pero es muchísimo más fácil lo vamos a ver vamos seleccionamos archivos tuvo estas fotos vamos a subir algunas otras de aves estuve trabajando en un parque eólico algunas fotos rápida nada más y esta esta araña y bueno algunas cámaras ya tienen GPS entonces es mucho más fácil esta cámara mi cámara no tiene entonces lo tengo que hacer manual ahorita vienen ambos ejemplos por ejemplo esta foto del aquí dice cargando metadatos esta foto ya viene con metadatos entonces vamos a ver que ya está georreferenciado están aquí en la parte de Yucatán entonces ya no necesitamos ya viene la fecha ya viene la hora ya viene la ubicación en este caso no están ubicados no están georreferenciados entonces hay que hacerlo manual se selecciona aquí en la parte que dice ubicación y es más o menos como por aquí entonces bueno ahí lo pongo le doy actualizar observaciones y ya me aparece progreso Yucatán aquí también selecciono este le doy aquí en este mismo sitio y actualizar observaciones ahora para no hacerlo de uno por uno se puede hacer en lotes por ejemplo entonces si vemos este murciélago es el mismo para no subir observaciones duplicadas lo que voy a hacer es arrastrar agarro este esta foto y la arrastro y si ven aquí ya tengo dos dice uno de dos y dos de dos quiere decir que ya están mis dos fotografías aquí mismo caso de este murciélago que es el mismo que este lo subo y ya entonces para ya están las dos fotografías en una sola observación para no estar duplicando triplicando cuatuplicando si tengo cinco fotos por ejemplo si es un murciélago y tengo fotos del uropatáquio y del rostro y del del dorso para no subir cinco fotos diferentes en diferentes observaciones hago esto y solo me queda uno entonces para no como lo vimos hace rato lo estaba haciendo de uno por uno puedo hacerlo en varios selecciono puede decir por inclusive marcar todos y puedo editar todos bueno vamos a desmarcar esta que no es de le doy control y selecciono perdón marcar todos y selecciono y para seleccionar deseleccionar control y la observación que no quiero que se incluya entonces todos estos es en el mismo sitio y para no estar haciendo uno dos tres cuatro cinco seis veces aquí debo editar múltiples localizadores entonces ya tengo y le doy actualizar observaciones y ahora sí marco todos y vemos que ya están todas mis observaciones pues geolocalizadas entonces relativamente fácil subirlas ahora naturalista cuenta con una herramienta de inteligencia artificial un auto identificador cuando seleccionamos el nombre de las especies nos va a sugerir entonces nos dice bueno no sabemos exactamente qué es pero estamos muy seguros de que pertenece a esto de Hermatini que bueno son los murciélagos frugívoros yo bueno en este caso sé que es un Artiveus Litturatus dice que ha sido registrado Litturatus y Hamaicensis han sido registrados en las cercanías entonces puede ayudar mucho pero también te pueden cometer muchos errores porque un Artiveus Litturatus es casi idéntico a un Artiveus Hamaicensis y quien no lo conoce a lo mejor para un ojo bien entrenado es no tan difícil pero para alguien que no lo conoce pues hay cualquiera de los dos y sin ninguno y si los dos están vistos en las cercanías o ninguno eso ya te da una idea bueno en este caso es un Artiveus Litturatus lo seleccionamos seleccionamos la especie este murciélago me dice que es un estornira entonces ahí se está equivocando la herramienta no no es tan precisa entonces de lo de lo que se trata es que tratemos de que sea más precisa no es un estornira es un glosófaga entonces selecciono glosófaga soricina vamos con esta ave rápidamente me dice que es una tringa es una tringa melanoleuca esta garza me dice que es una ardea y solo bueno hay dos pero bueno en este caso este le hago un acercamiento tiene pico amarillo es ardea alba selecciona la especie este es un sensonte tropical no es un mamífero pero bueno y bueno en aves es muy buena si le falla sobre todo en algunas aves pequeñas aves difíciles como los algunos chips como los mosqueros pero en general para aves es muy buena dice estamos muy seguros de que es un sensonte y bueno si es un sensonte tropical esta en invertebrados la herramienta es no tan buena pero se aproxima entonces aquí no te sugiere no sé si recuerdan aquí dice estamos bastante seguros de que pertenece al género mimus en el caso de invertebrados de plano te dicen no estamos no te vamos a sugerir nada pero estos son las especies que han sido registradas esta pertenece al género eriófora pero no sé si sea edax o ravilla entonces selecciono el género nada más y algún curador me va a ayudar ya con la especie y bueno este es un tapacaminos y bueno es un avidis estamos muy seguros de que es este género porque ha sido visto en la cercanía y bueno efectivamente es entonces ya tenemos siete observaciones en lote las podemos subir le damos enviar observaciones y y se están guardando las observaciones entonces uno puede antes solo podemos subir de uno por uno entonces nos tardamos muchísimo pero así es muy 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 fácil yo puedo añadir y aquí ya me aparecen que todo esto ha sido visto en Yucatán yo por ejemplo puedo no lo voy a hacer ahorita porque nos vamos a tardar mucho pero puedo seleccionar este y luego selecciono este y 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 puedo seleccionar 23 observaciones yo he subido hasta 50 o 70 observaciones de una de una sola vez todo por ejemplo son del mismo si son del mismo sitio es mucho más fácil le doy marca todo y bueno todos no los voy a subir este es de un parque eólico todos me aparecen aquí en diferentes este sitios pero bueno no voy a subir esas observaciones ahorita pero para que vean se pueden tener uno más o menos referencia y subir muchísimas informaciones muchísimas observaciones si están dentro de una misma zona entonces bueno ya no lo voy a hacer para no no detenerlos mucho aquí entonces es relativamente fácil subirlo y por ejemplo muchos de los proyectos aquí nos vamos a este a esta observación muchos de los proyectos grandes automáticamente ganan las observaciones en este caso ya está en biodiversidad de yucatán biodiversidad de aves del mundo ah caray ah si es un ave pensé que era el murciélago otra vez perdón nos vamos a este al murciélago biodiversidad de yucatán y biodiversidad de méxico no aparece lo debería subir pero bueno podemos añadir el proyecto mamíferos de méxico todo lo seleccionamos y ya está dentro del proyecto mamíferos de méxico es relativamente fácil por ejemplo hay algunos campos de observación para que sea más fácil algunos datos longitud del antebrazo es muy importante para los murciélagos entonces en este caso tengo mi libreta de campo y veo que este murciélago tubo 36 milímetros de antebrazo y lo añado entonces para alguien que esté que quiera validar mi información revisa la longitud del antebrazo bueno este es un glosófaga aquí solo hay una especie pero en dado caso por ejemplo el artiveus ahorita lo vamos a ver ya lo puede ver este puedo puedo revisar la longitud del antebrazo y es una información muy importante aquí este es una hembra aquí seleccionamos sexo femenino y era un adulto era una hembra preñada adulto se puede añadir también en campos de observación que estaba preñada por ejemplo pero bueno esta vuelta lo vemos este regresamos con el murciélago artiveus aparece que es lituratus no aparece igual en mamíferos de México de México pero lo seleccionamos aquí ya lo carga al programa ahora campo de observación igual longitud del antebrazo y en este caso medía 67 milímetros lo añado entonces a lo mejor alguien puede decir bueno porque no es un jamaisensis no tiene no le veo tan marcado todas las líneas bueno es un juvenil aquí lo puedo poner es un juvenil y es un macho pero con la longitud del antebrazo no hay ninguna duda de que esto es un artigo de lituratus mide 67 milímetros ya para los los especialistas es este es más fácil ¿no? entonces uno puede ponerle tantos datos como crean uno interesantes bueno puede subir fotos algo también muy interesante por ejemplo aquí lo voy a subir ahorita perdón cargar se pueden subir sonidos en este caso no lo tengo tan a la mano pero tengo un sonograma que es algo parecido aquí como les decía se pueden subir sonidos en este caso bueno tengo el sonograma que también es de mucha ayuda no nada más este el te puede tener registro de algunas este fotos también en este caso son registros válidos este es del 23 de marzo y ubicación aquí tengo algunas ubicaciones ancladas y pueden ver ubicaciones ancladas este es de mi casa aquí le voy a poner tengo por ejemplo progreso silam que son donde he trabajado mucho calakmul este aquí en media aquaparque que es donde recientemente tengo le doy este es de mi casa y ya no tengo que estar buscando en el mapa uno puede anclar aquí sus observaciones aquí nada más en esta opción que dice anclar entonces cuando no hay una fotografía georreferenciada es más fácil utilizar esta herramienta aquí está mi casa ya nada más la alejo un poquito aquí en Mérida y le digo que actualice las observaciones y tengo un registro no es una foto de un animal pero es el registro del sonido entonces doy enviar una observación y aquí tengo la observación de Promop Centralis aquí está como les decía es el sonograma y bueno ya para las personas que también se encargan de bueno que conocen ya un poquito más sobre la acústica de murciélagos me pueden decir ah bueno sí sí es esta especie o inclusive no no es esta especie ¿no? pero bueno ya aparece para que vean que también se pueden hacer este tipo de registros pero en este caso no tengo a la mano antrostomus esta es una observación mía aquí voy a utilizar los filtros busco este tapacaminos pero bueno para que vean los sonidos filtros tus observaciones uno puede hacer búsquedas de casi cualquier cosa y aquí vemos esta es una observación acústica subí la observación y aquí aparece bueno aparecen mis rayos también es en Querétaro cuando viví en Querétaro y ahí aparece ya están los especialistas validando mi observación y bueno este esos como les decía se pueden subir sonidos se pueden subir fotos de cráneos para mamíferos es inclusive más preciso subir algunas fotos de cráneos por ejemplo la microtus huajagensis la única observación es esta de naturaleza es de un cráneo y un ejemplar que colecté hace mucho y aquí tiene pues diferentes vistas con tu escala entonces aquí podemos ver los dientes y decir ah bueno pues sí efectivamente es un microtus por la forma de dentición y hay proyectos de cráneos por ejemplo de huesos y cráneos de huellas y rastros de muchos tipos de proyectos pero bueno esto es para subir observaciones sus observaciones entonces uno puede hacer búsquedas aquí en esta parte como les decía si uno está buscando por ejemplo vampirum aquí aparece vampirum spectrum ah pero bueno yo no lo he visto entonces le quito los filtros y aquí van a aparecer todos los vampirum spectrum que han aparecido son bastantes ah bueno en todo el mundo hay uno de marcelo oranda otro de rodrigo medellín aquí le digo que solo en méxico y que aquí me aparecen las las fotos de los de los registros no sé por ejemplo puedo buscar todos los roedores que han sido registrados hay 13 mil registros de roedores en méxico y bueno las especies aquí uno puede ir viendo las especies que más se ven bueno son las las ardillas que son especies nocturnas diurnas perdón la mayoría de las especies de las que se ven son especies diurnas sobre todo ardillas de la pradera este casi puras ardillas y ya después empiezan bueno ratas de especies exóticas y muchos algunos algunas tusas este y bueno ya hasta al final vemos que hay no vi 192 especies de roedores hay varias exóticas como las las ratas este hamster por ejemplo hay 15 de otonic tonis hati uno se se va a la página a la donde está y aquí como les decía bueno aparece la información acerca bueno aquí está el mapa de distribución y los registros es bueno es de la península de yucatán uno puede ir viendo un poco acerca de la biología viene un poquito se necesita hacer un no parece que está está bien la ficha de la especie aquí están los registros los principales observadores todos los registros vamos a ver todos los registros de otonic tonis aquí están uno puede ir haciendo búsquedas por especie por región área natural protegida por ejemplo entonces es una herramienta muy útil nos vamos aquí a comunidad y aquí vemos los usuarios que son activos creo que ya se los habían enseñado estos son los que están participando ahorita en tiempo real con los que están apareciendo aquí y los usuarios más activos los que más especies han visto a lo largo de los meses de los años de este año todos los tutores son curadores los que pueden ayudar a resolver las dudas también por ejemplo aquí en comunidad aparecen los proyectos aquí vienen todos los proyectos uno puede buscar proyectos o crear sus propios proyectos les comentaba el de mamíferos de México pero así como hay hay por ejemplo este naturaleza dentro de nuestras casas especies proyectadas para la conservación coníferas de Jalisco de mariposas monarca interacción ave flor costal de aquí de Yucatán entonces hay muchísimas muchísimas muchísimos proyectos uno pueden inclusive empezar su proyecto por ejemplo aquí yo puedo iniciar un proyecto y no sé por ejemplo se me ocurre ah bueno hay dos tipos de proyectos este que son los de colección y los contenedores entonces por ejemplo puedo me viene a la mente por ejemplo los proyectos de Roberto Rojo que tiene allá en Playa del Carmen tiene cada uno de sus proyectos son de cenotes urbanos que está realizando tiene un proyecto por cada lo vamos a ver este ah bueno es que son las observaciones aquí están los proyectos ay no no está perdón nos regresamos les decía este búsqueda de proyectos de Playa del Carmen entonces para cada cada cenote tiene un un proyecto pero hay un proyecto contenedor que tiene todos los proyectos entonces este es del sistema Yaxbe tiene estas observaciones entonces aquí les va a aparecer cuántas observaciones cuántas especies se han registrado entonces es muy muy este práctico por ejemplo si uno quiere tener proyectos de no sé se me ocurre mamíferos de México o sea yo puedo tener proyectos mamíferos de por estado entonces puedo tener 32 proyectos organizados y después puedo tener un proyecto contenedor que se llama para que todos los proyectos estén en este mismo proyecto en este caso por ejemplo Roberto Rojo en su proyecto de cenotes urbanos tiene muchas cuevas mapeadas y en varios de ellos tiene sus observaciones de biodiversidad algunos sólo tiene uno o no tiene especies pero por ejemplo este es el Yaxe es el que más más este registros tiene y aquí podemos ver bueno aquí ya aparecen las personas que más participan las especies más por ejemplo la especie más registrada es Artebeus Jamaicensis y aquí lo podemos ver y bueno estos son los proyectos contenedor uno puede ir creando sus propios proyectos o unirse a los que existen por ejemplo en el caso de México te pueden unir únanse pero si uno quiere crear su propio proyecto aquí dice empieza un proyecto y es tan fácil como darle aquí empieza un proyecto sólo seleccionar si es proyecto de colección o proyecto contenedor entonces digamos que es un proyecto de colección le doy comenzar nada más le doy el nombre del proyecto ahí viene un ejemplo por ejemplo aves de Chicago olivélulas increíbles o cualquier cosa que sea sólo selecciono aquí el ícono del proyecto la imagen del proyecto y un resumen que ahorita ahorita lo vamos a ver en mamíferos de México entonces aquí le puedo decir qué taxones quiero bueno quiero que sólo sean mamíferos aquí le doy en qué lugar pues bueno mamíferos de Yucatán por ejemplo y qué usuarios bueno que ya cada quien se vaya uniendo y aquí le doy mamíferos de Yucatán realmente no sé si existe un proyecto mamíferos de Yucatán pero ahora sí que cualquier mamífero que aparezca en Yucatán son como que reglas del proyecto yo no puedo meter un por ejemplo una araña porque sólo estoy diciendo que mamíferos únicamente y no puedo meter por ejemplo un jaguar de chiapas entonces eso me limita a que sólo los mamíferos de Yucatán estén incluidos aquí en este proyecto y bueno uno va pues calidad de los datos de preferencia pues bueno que no sean especies en cautiverio no me interesan fotos de zoológico por ejemplo y bueno son los administradores aquí puedes ir ah bueno yo quiero que Cristina Maxuinin no recuerdo cómo cuál es su su usuario pero bueno es un ejemplo bueno aquí yo puedo agregar Cristina Maxuini y le doy completo y automática es muy fácil crear proyectos se crea mi proyecto de mamíferos de Yucatán digo no lo voy a hacer porque no sé si haya y no quiero duplicar proyectos no entonces pero es relativamente fácil y bueno otra de las cosas muy útiles también es las guías como les decía aquí hay guías por ejemplo polinizadores mariposas del bosque de niebla por estados por grupos aves de la Sierra Gora de Guanajuato entonces bueno yo tengo este odonatos del noreste de México como les decía no sabía mucho de libélulas pero me armé una pequeña guía de las especies reportadas entonces voy subiendo las las fotografías y ya cuando salgo a campo puedo comparar y aquí puedo ver taxonómicamente está acomodado taxonómicamente puedo ver libélulas anisoptera y puedo ver las familias si por ejemplo veo alguna libélula rara pues bueno este una libélula la surcidora sé que es la familia y entonces puedo irme limitando al número de especies para que no me aparezcan todas las las especies voy a ir seleccionando por por grupos si tuviera por ejemplo una guía de mamíferos lo tendría yo por ejemplo roedores entonces solo me aparecen los roedores y bueno crisétidos nada más o ardillas entonces solo me aparecen las ardillas y van apareciendo las fotos de las de las ardillas si es por ejemplo estatal solo las que están registradas en el estado si es este regional también algo parecido entonces es mucho más fácil ir creando creando uno tus propias guías para salir a campo y como les decía tampoco se pretende sustituir a las guías porque bueno unas las guías son unos trabajos que llevan muchos mucho tiempo pero por ejemplo hay lugares que no existen guías no existen guías por ejemplo de libélulas de Yucatán entonces o por ejemplo de murciélagos así muy muy específicamente murciélagos de Yucatán por ejemplo o pudiera haber algunas referencias pero así una guía como tal puedo utilizar la guía de Rodrigo Medellín pero me va a incluir todas las especies de murciélagos entonces bueno yo solo aquí me limito a estas a las especies de murciélagos de Yucatán y es como que relativamente más fácil acotar y bueno si yo esté de algún grupo en especial le doy aquí en esta parte identificación y ahí ya puedo ir viendo a ver aquí le pongo filtros aquí me van a aparecer todas las especies que necesitan verificar le voy a poner filtro de mamíferos nada más actualizar búsqueda y bueno aquí hay especies silvestres hay algunas hay muchas huellas entonces todas esas te las voy a dejar a Marcelo Aranda por ejemplo lo puedo acotar inclusive más murciélagos entonces le doy y aquí bueno aquí me aparece un miotis belífer terrenotis mesoamericanos glosófaga y aquí ya me van apareciendo entonces por ejemplo ah ah bueno aquí tenía preparado este no sé si está viendo el que les decía alguien utilizó la herramienta de autoidentificación y tuve una cría es un peromiscos de cola corta y bicolor de las zonas altas de la Jusco yo sé que ahí hay peromiscos maniculatos aquí el autoidee lo pone como podemos silbáticos con una especie que no hay en este continente pero porque esta persona no conoce el grupo y le está haciendo caso a la sugerencia que le está dando la inteligencia artificial entonces bueno ya uno como especialista o experto en algún grupo ya puede hacer las correcciones entonces bueno aquí dice se parece lo que hay cerca ratus mus y ya entonces le dejamos que es la especie y le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con esta especie y aquí le va a aparecer Juan Cruzado no está de acuerdo que esta podamos silbáticos que estoy diciendo es un peromiscos melanotis y automáticamente baja el grado de calidad a donde coinciden ambas identificaciones que en este caso es la superfamilia ni siquiera a nivel de familia lo deja y aquí bueno ya tenemos algunos ejemplos aquí por ejemplo hay un valenteopterix y se me fue con artibeus septesicus aquí hay un embaloniúrido que no son tan sencillos y bueno uno ya puede ir por ejemplo estos no son tan finos aquí dice que es un molócido dice valenteopterix plicata y no estoy seguro de que sea un valenteopterix sobre todo en esa zona aquí Jacob que es el curador de murciélagos le pregunta ¿cómo lo identificaste? y realmente yo no creo que sea un valenteopterix lo voy a dejar a nivel de familia porque la foto no nos no nos ayuda mucho esto puede ser un peropterix o un valenteopterix no hay algo de referencia pero plicata no es este lo dejó a nivel de familia y por la zona donde aparece pues bueno creo que este si es valenteopterix plicata o sea la diferencia este si es valenteopterix plicata pero si fue un poquito más precavido y lo dejó a nivel de familia entonces aquí para hacer la identificación esta herramienta nos puede ayudar mucho entonces nos dice que la única especie registrada el manzanillo de en valenurides valenteopterix plicata pero por ejemplo lo puede dejar para colima para colima también hay sacopterix pero evidentemente este no es un sacopterix no tiene las líneas entonces lo dejamos como valenteopterix aquí si se puede especificar muy bien muy bien la especie y bueno yo ya estoy sugiriendo que es valenteopterix entonces bueno así uno puede ir haciendo identificaciones hay cerca de 38 páginas de estas de únicamente murciélagos que no han sido verificados aquí bueno el Eder Hernández tiene varios registros la mayoría pueden ver son artiveus este pues es un peropterix o un sacopterix este es un corinorhinus y bueno uno ya puede ir haciendo sus identificaciones hacia los demás ayudando a hacer identificaciones verificando pero como les decía esta herramienta es este es muy útil aquí por ejemplo esta foto es de la misma zona donde fue el otro se puede ver que no es un valenteopterix plicata que son grises más bien puede ser un valenteopterix cio o un peropterix entonces es un poquito complicado diferenciarlos y aquí Jacob es un poquito cauto y dice bueno no lo puedo diferenciar pero lo dejo a nivel de familia que puede ser esas dos especies entonces ese es el mismo sitio probablemente son las zonas arqueológicas entonces el otro definitivamente no era plicata y bueno entonces bueno estas son las notificaciones aquí aparecen las notificaciones por ejemplo etiquete a Marcela Aranda en una observación no sé si recuerdan que les dije que había un registro de Silvilagos sin Sonus aquí hay otro registro el registro es de 1998 aquí le pregunta dice que estuvo con el doctor Cervantes y el doctor Cervantes lo verificó y está en colección en la colección del doctor Cervantes entonces Marcela Aranda ya está verificando con lo que dice del doctor Cervantes que es un segundo registro de Silvilagos in Sonus que hasta la fecha no se conocía más que no se tenían fotos de ejemplares entonces este es una un segundo registro lo que hace muy importante esta observación y bueno uno puede escribirle mensajes a a las personas por ejemplo aquí saludos le voy a mandar un mensaje a Aztec Imputor que es un amigo mío aquí en esta parte por ejemplo lo voy a dejar de seguir es un curador también es tutor para seguir a las personas en esta parte se van a los usuarios le dice seguir entonces ya las personas cuando hagan algunas observaciones van a estar apareciendo en sus en sus perfiles aquí pueden ver bueno él tiene muchas observaciones tiene muchas identificaciones 96 mil identificaciones y aquí pueden ir viendo pues ahí le gustan es este trabaja con insectos y con y con plantas y pueden ir viendo pues bueno donde ha estado pueden digamos estoquear los registros de de otras personas aquí en en la parte de comunidad y bueno ir conociendo más personas y bueno creo que eso es todo traté de hacerlo más o menos rápido espero que que pues les haya servido de todas maneras si tienen alguna duda este dejen un su número tu nombre de usuario en los comentarios por favor para yo también ir llevando un registro y apoyarlos en lo que se necesite si alguien tiene cualquier duda me pueden escribir ya sea aquí en naturalista o en mi página de facebook juan cruzado estoy como juan cruzado entonces cualquier duda cualquier cosa en lo que les pueda ayudar pues con todo gusto le digo esta traté de no hacerla tan largo pero bueno ya llevamos más de hora y media este pero cualquier duda cualquier cosa que tengan en la que les pueda ayudar pues bueno por mi parte pues sería muchísimas gracias juan muy interesante este todo lo que nos has compartido hoy como vemos han ido algunas han habido unas modificaciones en la misma plataforma para facilitar el uso de la gente y para favorecer que la gente ingrese sus registros de una manera más fácil tengo unas preguntas más que quisiera por favor si nos puedes contestar ya nos contestaste había una pregunta de cómo me uno naturalista afortunadamente ahí con el tutorial que has hecho quedó claro ya otra pregunta era es de Rafael León Madrazo y dice ¿tienes algunas sugerencias para mejorar la calidad de una observación y evitar desacuerdos entre curadores y usuarios en la identificación de especies? Sí entre más evidencia tenga la observación entre más fácil es mucho mejor sobre todo para los curadores en el caso por ejemplo lo que les decía subir el antebrazo del murciélago ayuda muchísimo porque si vemos una foto de un tornil de una estornil pues no sabemos con una sola foto qué es ¿no? y ya con la foto digamos del antebrazo es mucho más fácil para cualquiera inclusive para ratones también subir fotos medidas somáticas de la pata sobre todo de la cola de la oreja del cuerpo que son las medidas digamos que ayudan a facilitar a que puedan identificarse algunas especies de algunos algunos lugares son relativamente fácil de identificar por ejemplo un dipodomis expectabilis no se confunde con nada o un peromiscus maniculatus en zonas áridas se puede confundir con melanotis pero no con muchas otras cosas pero si es en zonas áridas no se puede confundir entonces son relativamente fáciles pero diferentes ángulos a lo mejor por ejemplo si solo tomo la foto del rostro pero el murciélago tiene línea dorsal y no veo la línea dorsal puedo decir bueno pues este puede ser un quiroderma y no un uroderma por ejemplo o cosas de más fotos de diferentes ángulos y medidas y más información tenga la observación es más fácil que pueda tener un grado de investigación inclusive y sea mucho más fácil la identificación por parte de los expertos igual en el caso de huellas poner algunas referencias que en el caso de cráneos también diferentes vistas entonces entre más información es mejor una última pregunta es el diario de campo pregunta Victoria Aguilar el diario de campo se puede poner en privado ya ves que nos comentaste que puedes dar ahí como el estilo del diario de campo no lo sé creo que no creo que si es más como que un poquito público pero en general nadie lee los diarios de campo nadie lee así como que pero bueno es una información que uno quiere que los demás conozcan que les puede ayudar que puede ser información útil entonces no creo que no se puede poner privado pues bueno esas fueron las preguntas Juan te agradecemos enormemente este curso este taller yo creo que solo para reforzar lo que ya has dicho es importantísimo que la gente se una que participa que consulte porque puede haber alguien que no tenga ganas de subir registros pero es una herramienta que ya está ahí está libre de costo digamos para cualquier usuario y poder revisar este registros conocer mucho más de la diversidad de nuestro país y además apoyarse con estas herramientas que nos has enseñado como el generar alguna guía de campo local cuando voy a visitar algún sitio vamos a decir que yo como dices me voy a otro estado y quiero hacer observación de aves entonces puedo hacer un filtro de aves registradas previamente en ese sitio o en las cercanías que nos va a ayudar mucho a poder tener pues más facilidad en la identificación y yo solo para manera personal compartiré que algo una plataforma similar pero la de aves he utilizado con algunos estudiantes y es muy útil también por ejemplo porque tú puedes ver el registro que es reciente entonces cuando estás buscando alguna especie en particular en un estado o en una cueva vamos a decir ahora nosotros que trabajamos mucho con murciélagos es bueno ¿quién ha registrado esa especie y dónde? ¿y cuándo? porque eso es muy útil entonces se vuelve una una herramienta de apoyo incluso para facilitar encontrar especies para optimizar el trabajo en campo el tiempo de búsqueda y como bien dices esta facilidad de poder contactar al observador y preguntarle más detalles yo misma contigo he utilizado esta herramienta de al ver que tú subes un registro oye ¿dónde viste este murciélago? porque lo andamos buscando para X proyecto ¿no? y donde me dijiste pues ahí estaba entonces no sé si tienes alguna otra alguna observación o algún comentario final bueno invitarlos a todos a que se sumen a la plataforma que participen sobre todo bueno esta plática fue más como que dirigida a mastosólogos sobre todo hacen falta muchas especies yo sé que hay muchos mastosólogos que tienen fotos muy increíbles de sobre todo de ratones pero de mamíferos sobre todo que ayudan ayuden a generar generar este y esta información digo es para es para todo mundo ¿no? y uno también puede ayudarse de esta misma información también como experto no yo sé que hay muchas deficiencias todavía pero lo que se trata es que se sumen más expertos para subir más el nivel de calidad de los datos entre más personas especialistas se sumen a a la plataforma todo esto va a despegar más pues muchas gracias Juan esperamos que con esta plática muchos de los mastosólogos que forman parte de nuestra asociación se animen suban que tienen muchos de ellos muchas fotos para para incrementar el acervo de naturalista de enciclovida y de todo pues el acervo de conavio que es muy importante que nosotros también contribuyamos para incrementar el número de registros y de especies en nuestro país a nombre de la asociación mexicana de mastosología te damos las gracias en esta transmisión le agradezco también a Gaby Monroy quien estuvo apoyando para poder mandar esta información a través de nuestras plataformas y bueno les esperamos a todos los miembros de la asociación a que sigan viendo si tienen duda del taller va a quedar guardado en el facebook live y también va a ser subido en los próximos días a nuestro canal de youtube entonces pueden compartir esta charla con sus compañeros con sus amigos con sus estudiantes con sus colegas para que más gente tenga acceso a esta plataforma a conocer cómo funciona esta plataforma y pues incrementemos el conocimiento de los mamíferos de México muchas gracias a todos y muy buenas tardes con sus colegas